Pasamos a información de la salud. Este tema está dirigido especialmente hacia las mujeres. El cáncer de útero es uno de los problemas más importantes que tiene la Argentina a resolver. Fundamentalmente por la falta de asistencia, periódicamente por parte de las mujeres a los ginecólogos. Ante esta situación, toda vez que se detecta el cáncer de cuello de útero, generalmente ya está en una etapa muy avanzada. Por lo tanto, su tratamiento no siempre es efectivo. Por tal razón, se aplicó en la Argentina un trabajo desde el Ministerio de Salud de la Nación que consiste en aplicar a las niñas de 11 años la vacuna contra el HPV, que es de suma importancia para evitar en el futuro este tipo de patologías. No obstante, hay una franja de edad donde la mujer está más predispuesta a sufrir este tipo de problemas. Para que tenga en cuenta algunos de los síntomas, porque es una enfermedad silenciosa, para que tenga en cuenta algunos de los síntomas y de esa manera concurrir al ginecólogo y tener una detección bastante prematura, nosotros elaboramos este informe. El cáncer de ovario ha sido apodado como el asesino silencioso, pues al igual que en otros tipos de cánceres, los síntomas pueden aparecer cuando la enfermedad ya está bastante avanzada y es difícil de tratar. Este tipo de cáncer es el segundo de tipo ginecológico más común entre las mujeres, pero es el que tiene más alta tasa de mortalidad, ya que en casi todos los casos se descubre cuando es demasiado tarde. El cáncer de ovario puede aparecer en mujeres de cualquier edad, pero el riesgo crece a partir de los 50 años en adelante, siendo las mujeres de 65 años las que corren un mayor riesgo de padecerla. Es importante informarse y conocer algunos síntomas que podrían alertar sobre un posible cáncer de ovario. Pero antes, cabe recordar que son señales de alerta que deben ser estudiadas por un especialista, porque también pueden estar relacionadas con otros problemas de salud. Estas son algunas de las señales de advertencia de cáncer de ovario. Distensión abdominal o hinchazón. Aunque es un síntoma común de diferentes problemas de salud, sentir el estómago inflamado y notar que el abdomen aumenta nos podría estar indicando un cáncer de ovario. Síntomas digestivos. Además de la distensión abdominal, síntomas como la indigestión, estreñimiento, calambres y molestias abdominales, también son señales de alerta. Dolor pélvico. Si el dolor es frecuente y parece no tener una explicación, lo ideal es consultar al médico y evitar disfrazarlo con algún tipo de analgésico. Dolor de espalda. Si experimenta dolor en la parte baja de la espalda y no tiene alguna razón para explicarlo, puede ser otro síntoma de esta enfermedad. Micción frecuente e incontrolable. Si de un momento a otro empieza a sentir ganas de orinar frecuentemente y que casi no puede controlar, estaría siendo otro de los síntomas que debería ser consultado ante el médico. También están entre las alertas la pérdida o aumento de peso inexplicable, fatiga, dolor durante el acto sexual y además estos pueden ser otros síntomas. Sangrado vaginal en mujeres posmenopáusicas, náuseas o vómitos, anemia. Todos ellos nos indican que podría estar presente el cáncer de cuello de útero. El médico puede diagnosticar tempranamente la patología mediante ecografía, la tomografía axial, la resonancia magnética y un análisis de sangre. Serán realmente importantes para definir si estamos ante la presencia de esta patología o no.